Para bailar a mamá, para bailar a mamá se necesita una boca de gracia, una boca de gracia Arriba, 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 por quien se ve, por quien se ve, por quien se ve Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Para bailar a la banda Para bailar a la banda Si necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para bailar a la banda Para bailar a la banda Por quisteres, por quisteres, por quisteres Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Que necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para ti, para mí, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Bah, 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 bah, bah!